¡Saludos viajeros! Bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez os voy a traer el mazo tier 1 mega super poderoso que gana todo el mundo porque está super roto. Sí, hablamos del mazo de marionetas, mazo que se ha hecho super bueno. Bigger World of Sky ya era tier 1, pero gracias a esta carta, Cuckoo Rooks, almera novata, por 3-1-3-2, cada vez que este combatiente ataca a un combatiente enemigo, implica 2 puntos de daño, ha dicho combatiente antes de recibir daño por el impacto. Aumento 5, invoca una camiux, chica de pólvora. Aquí está la camiux, por 2-1, última voluntad, inflige 1 punto de daño al enemigo en el azar, dídele a los combatientes, 3 brazos. Cabéis de ver lo buena que es esta carta, pues combinándola con Rookookoo, carta increíble, ¿vale? Esta carta se quita lo que esquía de en medio y encima te da marionetas. Ola, para hacer sus, los golems son bestiales, por 2-1-3-3, uno con guardia y otro con embecila, que encima en un momento ganan más 2-1, por favor. Shiro, que es el 7 de Shiro, lo juega en turno 4, por 4-4-3 no está mal, pero es que encima juega la robón y está el ataque, que cuando se abre, sale la robón y reactiva, le cae un 5-5, es así, con guardia. Absurdo, ¿no? Pues, ¿qué decía este mazo? Pues, bueno, la última carta que voy a mencionar, Basileus. ¿Qué decir de Basileus? Limpiar masa increíble, ha hecho que Imperial Mirrain sigue jugando directamente, casi, por esta carta. Y muy, muy bestia. Las versiones normales que veis llevan 3 espinarias y 2 Basileus, que es la versión, por ejemplo, que hay en Azterma. Yo tengo 2 espinarias, pues, metí el 12 Basileus. ¿Qué demás decir esta versión? Pues, la versión es muy, muy estándar, no he hecho ningún cambio. ¿Por qué? Porque es que esta versión está tan bien optimizada y es tan bestia, es que me podría poner a decir cada una de las cartas, cada una de las cartas están rotas. Todo lo que yo ve más está roto. Bueno, quizás, quitando los cabellos automáticos, y la muñeca de las flores, alguna cosilla, la demás está todo pasado. Pues, vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal va, qué va bien. Puede que haga un... juegue ahora y pierda otra plaza, pues, fue otra partida. Pero este mazo es una barbaridad, este mazo... Si queréis ganar, ahora mismo es lo mejor. Yo no lo estoy jugando, apenas. Estoy jugando mucho en Nigrobante, porque le he cogido muchas ganas. Pero es un mazo muy, muy bueno. Así que vamos a echar esas tres partiditas, en la edad, y a ver qué tal salen las partidas, ¿no? Vamos a ello. Hay un clerical. Para contra clerical, el único programa que le vamos a poder almacenar es que sea Tenko, y realmente no haga contra el baile, no vaya limpiando toda la mesa y se vaya apurando. Y el 3-7, aparte, porque tiene asalto y pega, te pone el 3-7 y no lo puede matar con tu combo en el Mario Arena, ¿no? No necesita más turno. Pues esas son las cosas que nos pueden impedir ganarle. No obstante, no es un emparejamiento malo del todo. Es que con este mazo ahora mismo no es que tenga emparejamiento malo. El problema que hay. Es que le puede ganar cualquier cosa. Para mi gusto, este mazo le está pasando lo que ya son las expansiones pasadas con el Imperial Milrange. Que era un mazo súper bueno contra casi todo. Y ya está, simplemente por eso era increíble. Estoy teniendo la mano bastante mala. Y puede que pierda la partida por la mano, ¿eh? No obstante, vamos a ver un mazo roto que pase sin turno 2. Con otros mazos, directamente, no has tenido turno 2 y ya está y ya el rival me va a hacer un efecto de bola de nieve, un efecto de snowboard tan grande al no haber tenido un turno 2 vacío que es imposible que ganara la partida. Pues este mazo yo creo que puede. Yo creo que es una de las pocas. Incluso teniendo turnos vacíos te puede llegar a ganar. Ahora vamos a jugar este. Cada lo que quiera. Tienes que no juegan a Mococonux o a Spinaria, dependiendo de su mesa. Incluso puede ser interesante jugar la lucha sin piedad. Eso. Va a pegar la cara. Vale, no me limpia. Vamos a jugar Mococonux. A ver. Lo bueno de jugar la Spinaria es que me pone el 1-1 pero este también me pone el 2-1. Ah. Ahora vamos a jugar la Spinaria. Me gusta más. Y voy a pegarle por la cara, eh. Ahora vamos a tener suerte. Ahora tiene que lidiar con las 4-3. Lo que he dicho antes. No tiene turno de 2-3. Maza directamente me rendiría porque es imposible ganar, ¿vale? este juego de cartas y mucho. Un turno vacío significa la muerte. Sobre todo sobre todo el turno de 2. Pero contra... Pero como este mazo está tan roto pues mira, nos puede servir para ver si realmente... Puede que me mate uno. No sé esto cómo se aplica. Si, 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 si. Si, 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 si. Ah, mira. Se aplica... Si, si, si. Bueno, entonces me ha quedado bastante bien, ¿eh? Vale. La cojo Nux esta realmente se queda guay. Toma pichos. Toma pichos. Y a ver, lo importante. Esto lo puede evolucionar. Esto lo puede evolucionar. Para nada. Siguiente turno puede evolucionar el 5-5. Tengo una mesa. Problema de ahora. Juanita. Juanita realmente milla. Si no tiene Juanita agua ahí. O sea, tú, ¿eh? Eso puede ser partida. Si no partida por lo menos molesto puede ser. Hácelo así. Pues no sé hasta qué punto es bueno lo que es. Másisimas. Mira, esto lo... Esto es... Oh. Problema de esto. Yo creo que esto lo vamos a pagar el dragón. Vamos a jugar espinaria. Podemos directamente evolucionar esto y pegarle con esto. Pero no hay ninguna batería. Podemos jugar 5 al 7. Es que no, no quiero jugar esto antes del 8 porque es mal. Está bueno. el problema el problema de esto es que no son combinables. Lo mejor yo creo que va a ser jugar victoria. Vamos a jugar yo. Vamos a jugar yo ahora sí que podemos jugar rococó y un caballero. Ahora sí que podemos jugar rococó y un caballero. mucho año. Mucho año. Vamos a hacer esto. Fiesta. Esta partida tiene pinta de que vamos a perder. Quiero que os acordéis que no he tenido turno 2. ¿Vale? Antes de que seáis conclusiones. De todas formas Tenko es un tiene opciones contra marionetas. ¿Vale? Porque te cura y va limpiando mesa. Y te protege. Se suelen proteger. Tienen varios bichos con guardia y muchas curaciones. Yo creo que ahora mismo está jugando más Tenko por la sencilla razón esa de que Tenko va bien contra marionetas. Pues esto ya está. Yo creo que esto ya está como que ha acabado, ¿no? Esto no hace nada. A ver. Podemos pegar con Kukuru Nechan. Podemos pegar con esta. Vamos a limpiar con Kukuru Nechan. Ahora es como hablo. Tiene todo. ¿Pero te lo limpiarás con Kukuru Nechan? Salmo 1, eh. Teatela de vida, eh. Está a la veinte de vida, ¿eh? Esta partida se ha acabado. Se cura. Me limpia. Me hace dos. Vale, me mató. Oh, este mazo es muy malo contra el Tenko. No. Es desfavorable. Pero, ¿qué ha pasado en esta partida? El resumen de esta partida. No he tenido turno 2, ¿vale? Es muy triste que sepa que va a perder una parada de turno 2. Pero en estos juegos así. Tú no tienes turno 2 o no tienes turno 3 y básicamente como por el efecto de este Bola de Nieve, vas haciendo cosas y tú no vas haciendo nada, pierdes, ¿no? Bueno, sobre todo mazos que son así en plan Minranger. Mazos controleros. Plan controleros a tope. Esos son los que menos le penalizan eso, ¿no? Pero bueno, no hemos tenido el turno 2. Este es un mazo de mi reina a tope. Él ha jugado bien, ha tenido su buena jugada y no puede hacer nada. Así que vamos a hacer otra partida. Vale, un Mirror. Esto es un duelo de habilidad. Tapa. Bueno, aquí es un duelo de ir primero. Y no le digo en broma. Pero claro, que sale en manos como esta. Sale en manos como esta, incluso yendo segundo para ganar, ¿eh? Esto es un reto de a ver quién va ganando la mesa. El que gane la mesa y consiga hacer el combat de ganar. Así es simple. Vale, no tiene más. El que curve mejor, ¿no? Tiene ventaja el primer jugador porque te puede hacer primero noa. Con los chistes, como en la juguardia. En este juego, últimamente, es ridículo la ventaja del primer jugador. Demasi es falta. La ventaja del primer jugador en este juego es increíblemente. Pero claro, si te salen este tipo de manos. Si no juegan nada, no es igual, ¿eh? Vale. La tiene muy buena. Perfecto, tú no crees. Lo que pasa es que yo también lo tengo. Y ahora él no tiene evolución para matármelo. ¡Esto es bestial, eh! Si no puede matarme este bicho, ahora está puteado. ¿Por qué es que yo a ese bicho se lo mató brato? Ah, le puedo pegar la cara. Si quisiera, le podría pegar la cara. Esto es buenísimo. Puedo pegarle de 5 a la cara. Que no es mala idea. Pero es que también se lo puedo matar. También se lo podría matar con él. No. Es que es tan bueno esto. Es que... Que ya lo tengo que hacer ya. Y ahora él tiene un problema. Vale, eso es de lo mejorcito. Puedes más o menos limpiar, con suerte. Con la cultura unecha. Se está diciendo, yo también tengo el combo y te voy a ir tratando. Bueno, es lo mismo, ¿no? Bueno, es mejor porque le puedo bajar con guardia y matar a ti. No tengo nada que hacer en varios turnos, pero... ¡Madre mía! Pues ahora es que no tengo jugadas, ¿eh? Voy a perder por eso. Tengo que jugar esto, que malo es. Me fuerza el juego, pero ¿por qué es malo? Porque básicamente... Puedo atacar con menos bichos. Pero ¿qué ventaja tiene esto? ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, vamos a empezar a salir 5-5 gratis. Vale, no puedo jugar la Archis. A ver si me puedo jugar algo para ir a la mesa y que le tenga miedo. ¿Puedo jugar la Archis? Es que no tengo ningún... Vale. El problema es que no tengo madre, Natal. Tengo que jugar la Archis. Como él tenga noa, me mata. Si le limpio también. Noa me mata siempre. Bueno, es mentira. Si le limpio no me mata cuando noa. Por favor, le voy a limpiar. Total, no hace 7. No necesito marionata. 3-5-5-2-5. Lo importante es que no me mate. Qué bestia silva, ¿eh? En esta partida estoy dando cuenta que está ganando el más borrico, ¿eh? No está ganando el que está jugando mejor, el que está haciendo jugadas más óptimas. No, no, no. El que está pegando más a la cara porque están siendo mejoras las jugadas. Tengo 7 de daño. Tengo doble habilidad de silva y lo mato. Con 0 marionata, ¿eh? Increíble. Pues esta es el marionata. Esta partida se ha visto lo roto que está, ¿eh? Incluso, es que está súper roto. Tanto las jugadas que he ido haciendo como las jugadas que he ido yo haciendo, han sido jugadas, ha ganado el que ha hecho la jugada más rota. El que ha robado mejor, ha ganado. Esta partida no creo que la habilidad haya sido demasiado importante. Pues vamos a echar la última partida y a ver el contra que nos toca. Vale. Vamos a acabar con un mirror. Parece que esto es lo más... Es lo más normal que os pase si juegáis marionetas, que saben más marionetas. Esto es bastante bueno. Bueno, pero como ya tenemos un coste 3, lo que queremos son este tipo de cargos. Toma segundos, te vuelvo a ser malo. Es muy malo ser segundo. Lo que pasa es que en la partida anterior he robado también. Incluso si en el segundo lo he reventado. Porque he robado mejor que él. Él lo ha robado mal, ¿eh? Lo ha robado normalísimo. Pero estamos robando. Uf, artefacto. Pues mira, formamos un efectivamente diferente. Misma clase, pero en distinto paso. Eso me gusta. No es lo mismo. Estaba muy buena mano. Contra artefactos, Basileus es crema. Porque va a llegar un momento que va a llegar a una mesa de dos, uno. Tres, uno. Dos, tres, como mucho. Yo voy a jugar Basileus. Será ya mi vida entera. Y encima es que se exigna, ¿sabes? No lo destruyo. No lo destruyo. Le molesto más todavía. Por esto, porque trae a su bicho. Y a ver, si en el segundo turno vamos a estrenar a este caballero. Y turno cuatro, pues turno cuatro, pues turno cuatro va a ser doble muñeca. Así que vamos con las muñecas, va a poder hacer que turno cuatro. Muy bueno, doble muñeca. Ya vamos con las dos marenatas mínimas. Con estos tres. Cuatro con el no. Ya tenemos las muñeca de nuevo. Ya podemos centrarla en pegarle la cara. Y no, cual así va muy rápido. Así que va a ser increíblemente bestia. Simplemente una otra, ¿eh? ¿Qué quiero jugar? Puedo jugar al caballero automático, que es lo mejor. Porque limpio y encima gano una maquineta. Y un punto de mi par. Bueno, nada, vamos a jugar para el Celsus, que se queda muy bien. Para el Celsus evoluciono, le mató algo con el bichito que me regala. Luego ya podemos ir tirando doble muñeca, por ejemplo, como he dicho antes. Y Basileu, por favor. Esa carga no. Ahora a mí no me termina en gustar. A ver, la de meter artefactos. Dos cuatro no me convence. Bueno, vamos a quedarnos en el ofensivo, que siempre nos sirve para matar algo. Vamos a limpiar. Y en vez de jugar el gole, que es versatil, ¿sabes? Podemos usarlo para limpiar algo sin hacer evolución. Juego esto. Ahora podemos jugar Kukurux, que es increíble. Lo único que le falta a este maquin. Roto. Es turno 7. Y no cuente turno 7 a Silva, porque si va a jugar con el... Bueno, si tienes Silva en turno 7, la forma que te ha conseguido también apreciarlo. Porque imaginar un turno 7 que te ha conseguido a pegar el saco de la cara. Vale. Tengo la marioneta. Vamos a jugar Kukurux. Vale, me ha faltado un turno para poder limpiarle. Pero Kukurux, la verdad es que se queda increíble. Aquí encima me quedan... Sí, mire. A ver, no tengo que le limpie los 3, pero si le limpio ya 2... Buenísimo. Vale. Vale. Vale, te quedas sin mesa. Vale. Vale, supongo que me tiras de usar maquina. Si no me tiras de usar maquina tiene un problema. Muy gordo. Si los demás se llenan de un poquito de mesa, yo juego a Basileos. A mi mencionar. Vale. Tras. Si. Vale, sacamos maquina. Venga, va. Tras. No está mal. Uf, que no tenga dudas en maquina es muy malo para eso. Muy, muy, muy chungo para él. Cuarto. Me he dicho que a un 5-6 y a un duro no tiene nada en mano, ¿eh? No tiene falta. No tiene falta. Vamos a intentar ser eso, ¿no? esto es vale, en verdad mazo súper fuerte que mirad simplemente intento controlar la mesa y a eso le ha costado está muy muy roto quería grabar el vídeo porque quiero enseñar el mazo y me gusta enseñar todos los rotos, los más rotos los que me gustan este es un arquetipo que a mi me gusta lo juego menos porque está asquerosamente roto y no me gusta jugar mazo súper roto porque no sé jugar el mazo más roto del momento todo el rato que supongo que va por época, a veces lo juego a veces me puedo jugar el mazo roto porque me apetece yo digo mañana me apetece jugar marioneta, yo me voy a jugar marioneta está en tiar 3 lo voy a jugar, si está en tiar 1 pues también lo voy a jugar, lo que pasa es que me canso porque dar estas palizas no sé, te miras la partida y dices, no se ha luchado la partida no ha estado chula, ha sido una paliza pues por eso lo juego menos no voy a ser hipócrita lo juego a veces me va a atacar el juego pero lo juego menos si os ha gustado el vídeo pues sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós